¿Qué es el árbol de la vida? donde se dice que después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal podían llegar a comer a Adán y Eva del árbol de la vida y Dios puso una llama, una espada flamígera alrededor del árbol de la vida para que no vayan a comerla. Y el árbol de la vida es un sistema de 10 dimensiones estudiada por los grandes místicos del pueblo de Israel que indudablemente pudo influir notablemente en la evícada de Yeshua. La gente sufre por no tener un mapa. El árbol de la vida es un mapa donde podemos ver claramente en cada dimensión y dimensión dónde están cada una de las energías cómo esas energías se pueden equilibrar cómo a medida que uno va creciendo en la vida se va dando cuenta de qué formas ha tomado esa energía de desequilibrio porque hay que recordar algo muy importante el mal, dicen los cabalistas, es el bien en posición incorrecta estamos utilizando mal nuestra energía pero si no tenemos un mapa que es el árbol de la vida no sabemos dónde situar estas energías entonces, este mapa de 10 dimensiones que nosotros tenemos tenemos la primera dimensión que es Malhut, la dimensión de la materia cómo trabajo, qué relación tengo con mi cuerpo qué relación tengo con la materia acá hay algo muy importante porque la gente piensa bueno, vamos a hablar del mundo espiritual pero el mundo espiritual tiene que ver también con la economía con el trabajo con lo que uno hace en la realidad de la materia qué es lo que pasa aquí en este mundo y por lo tanto, en el árbol de la vida es muy importante saber en qué se está trabajando cuánta energía se está poniendo en el trabajo si el trabajo tiene que ver con algo que me hace feliz que me realice como persona o es un trabajo que yo no estoy soportando puede haber muchas situaciones donde mucha gente está trabajando solamente para mantener a la familia pero lo que hay que hacer es intentar buscar dónde el alma me vibra dónde el alma me resuena en qué trabajo voy a intentar ser más feliz en la materia, en esa dimensión hay mucha gente muy desequilibrada gente que busca más materia, más materia, más materia y como decía Yeshua de Nazaret te van a pedir tu alma mañana es decir, usted junta mucha materia y después se mueve y esta materia queda para los hijos la cábala no está diciendo que la materia es mala la cábala está diciendo que la materia es buena en la medida que es un instrumento para que nosotros podamos crecer en nuestro interior qué pasa con la gente crece en el exterior quiere un carro, otro carro, otro carro quiere otra casa, otra casa, otra casa y se dan cuenta de que ahí no hay ninguna felicidad solamente está juntando cosas y cuando se vaya a la tumba sabemos que las cosas no se las lleva nadie entonces, nadie está diciendo que esto no es importante pero estas cosas son instrumentos están al servicio de nuestra alma cuando una persona ve la materia no al servicio de su alma se vuelve materialista está buscando materia toda la vida porque la persona está vacía y ese vacío es lleno de materia por otra parte también hay mucha gente también muy naif para decir de alguna manera que cree que puede vivir sin la materia este es otro desequilibrio cómo se puede vivir sin la materia es decir, yo tengo que pagar la luz de mi casa entonces tengo que vivir con la materia entonces, qué dice la cábala qué dice la tradición judía antigua de la época de Jesús estamos hablando del siglo II es feliz quien se conforma con su parte conforma no quiere decir que uno no quiera progresar conformar quiere decir que uno con lo que tiene lo valora entonces la pregunta es ¿usted valora lo que tiene? ¿o está queriendo cada vez más, cada vez más y ya no valora nada? esa es la primera dimensión